Ok, sale el ilusión, el tema es comercio, ayúdeme con la cuenta y se la damos en... 3, 2, 1 No me rima, espero que estés la presunción, es comercio, o quizás yo soy el drome Porque con tu rima no la hago todo, tu nivel no es consecuente, no es periódico No es periódico, si te faltan tablas, loco yo te muerdo, yo me siento un perro con rabia Mi rima sí que esparca, es el poder de los pocos, yo me siento oligarca Oligarca, pero con tu rap no se suplica, no tenías rabia, en el comercio era una mala noticia Tú eres delicio porque tu rima no te desbasta, no soy comercio, pero yo me salgo de la taza Te sales de la taza, no generas interés, al presionario yo te mato, por mi boca muere el pez Otra vez yo te mato en la pista, eres comercio, eres rojo, y recontra populista Contra populista, con tu rap en encaje, la única que ganes es por porcentaje Tú lo entendiste, porque no me entiendes, o es el comercio, porque le encanta el verde Le encanta el verde, a ti no te gusta, loco, esa mierda me doy cuenta, que a ti siempre te frustra No le gusta el verde al marico, pero cuando recibes plata la recibe calladito Recibe calladito, pero tu rap no tiene fe, yo soy consciente con mis causas y recibir el IGB ¿Eh, hermano? Porque con tu rima lo fomento, porque con mis causas recibo el 18% ¿El 18%? Si estás hasta la mierda, no recibes IGB, hijo de puta, porque tú no tienes ventas Yo te mato animal, algo obvio, yo soy rancio, el sistema arbitrario Si, yo no tengo ventas, tú eres un periódico, o es el comercio, un periodista con ventas Porque no tienes realidad, tú eres un periódico de comercio, no te dice la verdad Ventas a propósito, pedazo de rata, me pongo a ventas, porque si lo contra el gobierno seguro que me matan Seguro que me matan, loco, eres un nene, soy el periódico, digo lo que a ti te conviene ¡TEMPO! ¡TEMPO!